Chicos, miren. Pobre chica, debe haberse aburrido como un hombre. No, no, no. Seguro que se viste a un lugar donde le dan promedios de 65 años y la gente se entretiene levantándose las sedes de la mañana para fumar. No tiene de mal lo que tiene de mal. Si para vos y la más chiquita debe ser mejor que ir a Cancún, por ejemplo. ¿Sabes qué sí? Uyendo a Cancún me puedo encontrar con chavos como vos. ¡Uh! ¡Se lo dijo! Es provinciana, es provinciana. Bueno, que sí es como por mentirnos, ¿no? A mí un poquito de lástima me da, un poquito igual. No, no, no. La siguiente vacación es un lugar donde no hay gente comenta. Mirá la panza, y acá está. No me lo preguntan. ¿La semeja se come? Vení, mi amor. Ese boliche de onda más chiquita. ¡Oh! ¡Idiota! Eh, pará, pará, pará un poquito, ¿eh? ¿Por qué no lo dejas? Yo le puedo hacer unas tomitas a las fotos. Después, te hago una especie de reportaje. ¿Vos sabés que justamente estaba pensando en hacer un documental de gente que está veraneando en lugares patéticos? ¿Quién hizo ese cartel? A ver... Sea quien fuere, gracias. Porque la verdad lo hemos pasado muy bien junto a la paz del mar, Pili, Claudia y yo. ¿No? Sobre todo Pili, que le encantaba levantarse a las seis de la mañana para ir a juntar a Luneca. No, no, no. Ay, amor, que bueno. Va, continúen con lo que ustedes, ¿eh? ¿Este pantapajo lo tiene? Ah, bueno. Así abuche que no veía algo tan bizarro. Che, bueno, por fin... ...